Bajo la provincia por la solidaridad y la dignidad de las víctimas, Tuluá se unirá a la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Se busca homenajear y redignificar a las víctimas del conflicto armado. Para esto la ley que creó esta fecha, para que convocara a las víctimas de todo el país en esta fecha de conmemoración. El evento tendrá lugar en el Centro de Integración Ciudadana, ubicado en el barrio Buenos Aires de Tuluá. En el municipio de Tuluá hay cerca de 18.700 víctimas del conflicto armado. La idea es que todas las personas interesadas asistan. Se tendrá una agenda académica, artística y cultural para las víctimas. Y se dispondrá también de unos espacios de participación para que ellos puedan, digamos que, dialogar y tener como interlocutor al gobierno local, a la personería y demás entidades que van a estar presentes este día. Las víctimas reclaman al Estado verdad, justicia y reparación. Sí, así es. El tema de memoria histórica es fundamental para el país y más ahora que se habla de reconciliación, del tema de la implementación de los acuerdos de paz. Es fundamental que las personas recuerden, no olviden el tema de que Colombia ha sido un país que ha vivido en guerra durante más de 50 años, que ha dejado muchas secuelas en cuanto a vidas humanas y demás. Entonces, esta conmemoración realmente busca no dejar en el olvido a las víctimas del conflicto armado y que ellos tengan un espacio de participación y de interlocución directa con la administración pública y con todas las entidades que son encargadas de velar por sus derechos. Gracias.